Comparto plenamente lo de la sociedad que, no sé, aparte, putear a una persona, como dijiste vos, y si es tu hijo, ¿qué le decís? Claro. Porque ese es un jugador que vos no lo conocés, pero mira si ese jugador fuera tu hijo y yo te están puteando, te estarías agarrando la piña. En el último sub-17, los jugadores uruguayos que jugaron con la Argentina fueron despedidos a las pedoradas por la gente. La gente que estaba en el estadio le tiraba piedras a gurises de 16 años porque habían empatado con la Argentina. Vos decís, la cosa de 16 años, adolescente, no está bien tirarle piedras a uno de 25 ni a uno de 30, no, apartamos de esa base, pero adolescentes, gurises, vos, le tirarías una piedra a tu hijo, ahí te das cuenta de que, viste, una cosa que fue increíble, vos. Claro, por ahí empezás con un insulto, pero está, el insulto se justifica, y bueno, le tirás, yo qué sé, esta copa, no le va a hacer nada a la copa, al final le tirás un balazo, porque el último, si alguien le tirás algo, vamos a tirárselo para matarlo, porque en definitiva, fijate que nos empataron, viste, y qué sé. Y que ellos nos empataron. Claro, nos empataron en la hora, es verdad, y no nos dejaron ganar, viste, estos uruguayos, vamos a matarlo. Y van ganando 2 a 0, se justifica, se da la vuelta. Claro, definitiva. ¿Defensor de todo el proceso de selección? Sí, claro, sí, 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 muy defensor, muy defensor, sabiendo que no es que esté todo perfecto, ni que todas las decisiones que toma Tavares son las correctas, pero yo trato de mirar la globalidad de la situación, si yo repaso los últimos 3 años de la selección uruguaya, son increíbles, a nosotros nos damos cuenta, pero vos ponete en el lugar de un aficionado calificado, por decirte algo, yo qué sé, portugués, de esos que miran los campeonatos, así como nosotros miramos los sub-20, los sub-17, en Sudáfrica estos salieron cuartos, en el 2010. En el 2011 ganaron la Copa América, pero además salieron vicecampeones en el sub-17. En el 2012 jugaron los Juegos Olímpicos, que no los juega todo el mundo, los juegan 16 equipos, nada más. Y ahora en el 2013 salen cuartos en la Copa de las Confederaciones, casi le ganan a Brasil y estuvieron ahí con Italia, y encima ahora van a jugar las semifinales del Mundial Sub-20. Vas a mirar al Google, porque Uruguay nadie sabe dónde está, y ven que es un paisito así, pobre, subdesarrollado, despoblado, 3 millones de personas, y dicen, pará, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen? O sea, ¿cómo hacen? Entonces yo si miro eso y veo que es parte de un proceso que arrancó en el 2006, que es un proceso serio, inteligente, responsable, digo, che, está muy bueno. Después capaz que me quejo porque Tabárez, como nos quejamos todos, porque Tabárez contra Brasil no sacó a Forlán y puso a Abel Hernández, que le había hecho cuatro goles a Tahití, entonces le iba a hacer un gol a Brasil y nos iba a dar la clasificación. O ¿por qué Tabárez no puso a Lodeiro en lugar del ruso Pérez en el alargue contra Italia? Porque capaz que ponía a Lodeiro y le ganábamos a Italia y éramos todos felices porque éramos terceros. Ah, sí, bárbaro. Pero yo no puedo anteponer dos cambios a la globalidad. Y la globalidad es espectacular y tenemos que disfrutarla y valorarla porque no sé cuánto va a durar, porque esto es casi milagroso, es ciencia ficción. O sea, no nos damos cuenta, pero es un paisito así, vos, pero chiquitito así, con una cantidad de carencia, con una liga interna que es lamentable, que es lamentable, que es pobre, que es desigual, donde hay dos equipos que tienen todos los hinchas y que aparte juegan siempre de locales, o sea, y que no tienen competencia. Después se preguntan por qué no salen campeones de América. ¿Y cómo van a salir campeones de América si están acostumbrados a jugar dos partidos por año o tres partidos por año? Todos los demás partidos son partidos que... Por eso entran desconcentrados. Juegan con Fénix y se comen dos en el primer tiempo porque saben que después les dan vuelta. Pero claro, después con eso, con el Emelec no te pasa. Te hacen dos goles, ya está. ¿Entendés? Entonces, con todo eso, vos tenés esa selección, que es un milagro, y te quejas porque no entró Abel Hernández. No, disfrutalo. Después sí, hay cosas que están bien, hay cosas que se podrían mejorar, y que Uruguay debería jugar mejor. Es obvio, que Tabárez se equivocó en algunos cambios, que Forlán erró dos penales. Sí, todo bien. Pero el proceso en general es sumamente destacable. Y el que no lo vea, yo creo que o tiene un problema personal, o le cae mal el técnico, o le cae mal algún jugador, o tiene mínima capacidad de análisis. Una capacidad de análisis muy reducida y muy irracional, sobre todo. Ayer escuchaba, no recuerdo qué programa era de radio, que, y vos sabés que bastante compartía lo que estaban diciendo, porque como que nosotros siempre tendemos a tener mucho cuidado de los rivales. O sea, como a menos, no es a menos especial, pero como decir, bueno, nuestras virtudes no las, o sea, no las tomamos tan en cuenta, si tomamos las virtudes del rival y nos cuidamos de ellos. Y en el, sobre Uruguay, junto con Brasil, Argentina, y algunas selecciones europeas, son de las más ganadoras del mundo. Pero te estoy hablando de cinco o seis selecciones, o alguna más, en la historia. O sea, porque son tres años, pero el fútbol comenzó y Uruguay empezó a ganar la Argentina en los inicios del siglo XX, y Uruguay tiene quince copas de América, Uruguay tiene dos campeonatos del mundo, que yo presumo que a los brasileños, o sea, no les debe gustar que les recuerden que perdieron la Argentina. Y eso se va, digo, dando con los tiempos, tenés dos cuartos puestos, porque en México fue el cuarto, ¿no? Uruguay fue el cuarto. Tres cuartos puestos. Sí, en el 54 también. Ahí va con, que fue con Suiza que perdemos, ¿no? Sí. Con el relato de Solé. Era, era... Perdió con Austria. Perdió con Hungría. Perdió con Hungría en semifinales y después con Austria el tercer puesto. Ahí va. Fue en Suiza el Mundial. Ahí va, ahí va. Y me acuerdo el relato de Solé, que le empata dos a dos Uruguay a Hungría y después pierde. Al León sacudiendo la buena. Ahí va, ahí va, exactamente. Entonces usted está. O sea, y decían ayer, ¿por qué no, más allá de todo eso, digo, de que los demás nos tengan un poco de miedo a nosotros? Y no ponernos nosotros tanto como a temerles o... Lo que pasa es que hubo un parate importante, ¿no? Del 70 al 2010, sacando tres Copas América, que tal, no deja de ser... No deja de ser, bueno, pero cada década siempre tenés algún evento en Uruguay. Algo hace. Sí, pero es cierto lo que vos decís, en cierta forma. Y yo creo que muchos no tienen miedo, o por lo menos muchos no tienen respeto. Yo creo que a nadie le gusta jugar mucho con Uruguay. Y para mí, Argentina y Brasil lo respetan. Sí, sí, no, no, sí, claro. No quieren jugar contra Uruguay. Prefieren jugar toda la vida contra Ecuador, que por ahí por momentos juega mejor que nosotros, que con Uruguay. Ahí, el otro día, en una cadena de ESPN, que pasaban los del Mundial 86, y Burrucha, Uruguay, con el clasifica de los octavos de final, arañando porque perdió 6 a 1 con Dinamarca, y Hungría pierde con la Universidad 6 a 0. 6 a 0. Si no, por ese gol, marchaba. Pero qué gol es el de Francesco y el de penal, ¿no? Lo salvó, lo salvó, lo salvó. El 1-2. Que no fue ni penal, no, pero está, eso no... Pero pasaba, era la imagen de la película Héroes. Sí, sí, sí. Y el tipo decía, pasamos Uruguay y dijimos, ah, bueno, Burruchaga lo decía. Sí. Aparte es un partido complicadísimo para ellos, casi los empatamos, que entró Rubén Paz, ¿viste? Y mirá que se hicieron la cosa muy mal, ¿eh? Se hicieron la cosa muy mal, los jugadores no hacían caso al técnico. Dicen que ese equipo no lo hizo Borràs, sino que lo hizo Rodolfo Rodríguez, esas cosas que se dicen, ¿viste? Y se hicieron la cosa muy mal. Por eso te digo, es milagroso, pero cuando vos hiciste un trabajo serio, planificado, quiero hacer esto, después esto, después eso, ¿viste? Para llegar a esto, tenés los resultados que tenés. Porque no es una casualidad cuando vos tenés tanto buenos resultados. Vos ves a Irak ahora, que está cuarto en el Mundial o capaz que campeón del Mundial Sub-20. Pero es un resultado, ¿viste? Es un cometa. Pero Uruguay ya tres años de continuidad de excelentes resultados, más allá de lo que pasa con la eliminatoria, que la eliminatoria es un campeonato aparte, que no sabemos jugarlo y no hemos aprendido. Siempre nos costó toda la vida. Sí, es que nos va a costar toda la vida. Además, es re complicada la manera de disputa para Uruguay. Pero la empezás mal, la empezás bien, porque esta vuelta, tenemos 7-9. Esta vez empezaste notable. Los dos puntos con Paraguay. Sí, claro. Es impresionante, ya se estaba diciendo. 4-0 a Chile, decís, ya está. Olvidate. Hasta yo me la creí, ¿viste? Uy, este 4-0, capaz que esta vez clasificamos bien, ¿viste? No vamos al repechaje. Y ahora estamos, ¿qué? Pasa que hubo ese ciclo de 16 puntos perdidos en 18, que hay que defender también, ¿no? Hay que ser muy hincha, como decir. Sí, no, claro. No, era complicado. Pero fíjate que él intentó cambiar. O sea, me refiero a Tabárez, ¿no? Intentó cambiar. Hizo 4.000 cambios, ¿viste? Que Lodeiro, que lo pongo de doble 5, que saco a los tres puntas, que Gastón Ramírez. Intentó. Fíjate que con Chile jugaron Gastón Ramírez y Lodeiro juntos en el equipo. Además de Cavani y de Suárez. Lo jugó Forlán. Ahí sacó Forlán. Pero no le funcionaba al cuadro. ¿Y por qué no le funcionaba al cuadro? Porque las fortalezas históricas del fútbol uruguayo de esta selección estaban fallando. ¿A qué me refiero? La concentración, la intensidad, la presión en la marca. Todo eso fallaba. Iban dos minutos de partida y hacían un gol de pelota quieta. Entonces, vos ahí no podés ganar nunca. Porque si vos le mantenés el 0-0 a Bolivia en vez de ahora, seguramente vas a tener espacio para también hacer un gol de contragolpe. Pero si a los cinco minutos te peinan una pelota del primer palo y viene uno solo y te la tocan en el segundo y te clava el gol, así no se puede ganar.